hola amigos cómo están el día de hoy como pueden darse cuenta en el título les traigo un mini haul de la tienda bellísima que hace unas semanitas estuve adquiriendo algunos productos ya que la página tenía creo que si no me equivoco era el 20% de descuento creo que si era el 20% de descuento en algunos creo que hasta llegaba a ser el 25% de descuento y se los estuve compartiendo por mi instagram que les voy a dejar mis redes sociales por aquí por si aún no me siguen que en el vídeo pasado dejé mi usuario de instagram mal pero de todos modos siempre les dejo los enlaces directos en la parte de la cajita de información para que vayan a seguirme y bueno les comentaba eso que les estuve compartiendo que había descuento por si alguien gustaba adquirir algún producto de esa tienda que esta tienda tiene productos muy muy variables y de diferentes marcas y originales y les voy a estar dejando el enlace en la parte de abajo para que vayan a checar la tienda si no me equivoco esta tienda sólo hace envíos nacionales y si hace envíos internacionales se los voy a estar dejando por aquí pero tengo entendido que sólo es nacional y pues bueno encargue poquitas cositas pero les quiero compartir qué cosas son y son de la marca visu si esta marca es la que estuve adquiriendo tienen de diferentes marcas pero yo quise este pues encargar de esa marca y pues miren aquí está la caja que aquí viene la marca que es bellísima y pues bueno en verdad me sorprendió que llegara tan rápido ya que por la paquetería que manejan y esté el envío que era pues nacional este tenía entendido que aquí llegaba en cada mes pero creo que por la temporada están viniendo más y entonces bueno miren les muestro que viene en papel en plástico burbuja no sé si se llama papel burbuja no sé pero bueno miren pues estuve aquí voy a estar sacando los productos son muy poquitos pero bueno yo ya la había abierto la caja porque pero quería compartirles me ganó la emoción pero venía todo en papel burbuja nada más que llegué al otro link y pues bueno lo primero que voy a sacar es aquí este que es un iluminador que éste lo estuve viendo en el canal de de magi que se los voy a estar dejando el enlace aquí abajo que ella lo recomendó a él le gustó este este iluminador que es de los nuevos de visu que es el 04 y se llama cáncer pues bueno viene en su cajita y viene de esta manera es algo pequeñito pero la verdad los iluminadores de visu yo ya los he probado vean yo ya he probado esta marca en iluminadores pero solamente probado en lo que viene en la palita de contornos que es en la tonalidad número 2 que es de medio a creo que si era de medio a claro y pues bueno este creo que es muy parecido al que venía ahí que es un tono doradito y está pero hermosísimo hermosísimo vean voy a hacer un swatch para que vean la tonalidad espero que se alcance a ver la tonalidad está preciosa a mí me encantan los iluminadores en esta tonalidad dorada dorado me encanta me encanta y se siente cremosito y muy 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 suavecito el producto y pues bueno este fue el primero que que saqué aquí y pues bueno también la otra cosa que adquirí fue un labial humectante de los nuevos de visu que este sus nombres eran de pueblos mágicos y yo estuve adquiriendo el número 26 que este ul creo que si se pronuncia así y es una tonalidad hermosa espero que se pueda alcanzar a ver y el empaque pues viene así en un formato de esta manera en barrita y aquí dice que es de larga duración entonces déjenme abrirlo para mostrarles lo que es la tonalidad porque esta colección de labiales de visu la nueva estos humectantes siento yo que la mayoría de los tonos eran como rojizos unos tonos que como que no me parece no a lo personal yo rojo soy muy de usar colores rojos pero así como el que traigo este es de visu el 24 parís creo que es el 24 pero se llama parís y venían distintos tonos de rojo entonces yo por eso no quise adquirir lo que es la colección completa porque siento que no iba a usar todos los labiales entonces bueno déjenme lo abro no tengo uñas hoy qué bonito empaque bueno ya lo abrí y miren el empaque viene en la parte de acá en se puede decir como mate porque los otros labiales eran de aquí brillositos y pues aquí dice visu y en la parte de abajo pues dice el nombre el nombre y la enumeración y la página de visu ok lo voy a abrir y viene en esta manera que es pues en barra y ahora que me fijo visu viene el nombre hacia lo alrededor porque la otra fórmula venía a lo largo y de esta manera viene alrededor espero que se pueda apreciar pero fuera y no vuelen a nada bueno lo voy a voy a hacer un swatch aquí para que vean la tonalidad que es como un tono aquí yo siempre ando oliendo todo porque este que traigo si tiene un olor rico no sé no puedo explicar creo que huelen igual sí pero vean es esta tonalidad que es como un guindo a mí se me hace como un guindo no tan profundo pero así y me gustó mucho esta tonalidad y pues bueno este fue el labial que estoy adquiriendo que fue el único labial que aquí como les mencionaba no quise adquirir otros tonos de labiales porque siento que como que venían muy parecidos cambió un poquito en el tono entonces como que no y pues ya tengo varios labiales de visu de visu entonces nos dice que pues fueran iguales y pues lo último que estuve adquiriendo fueron unos glitters los cuentes ahí disculpen que yo ya había escuchado que los glitters de esta marca son muy muy bonitos entonces yo estuve adquiriendo estos tres que es una tonalidad como moradita un lila un tornasol y un blanco el tornasol quedé enamorada vean este es el primero que es el 09 que es este de aquí así es bien el empaque déjenme ser los muestro y venía con su con la notita y es el 09 aquí les voy a estar dejando los nombres porque sí creo que tenían nombres y bueno viene en esta presentación así es así el tarrito y este esta fórmula no trae pegamento tienes que usar un pegamento pero bueno está hermoso espero que alcancen a ver a ver si no se cae pero creo que si se alcanza a ver está precioso y está súper suavecito es que necesita pegamento pero está precioso este es como un tono lilita entre moradito y lilita pero no es tan morado morado como que yo siento que es como una combinación de entre un azul y un moradito porque no es lila 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 ni morado bueno el siguiente es el que les digo que es el 05 que es un tornasol está preciosísimo vean lo único que pues sí es de que tienes que usar pegamento pero pues no hay problema vean espero que se alcance a ver está hermosísimo de todos modos les voy a estar dejando como algunas tomas de cómo se ve con el pegamento me lo voy a estar aplicando aquí en la mano para que vean cómo se ve y por último lo que es el blanco que es el tono 15 pero trae unas partículas como entre doraditas como yo alcanzo a ver como verde pero se ve hermoso vean está precioso está precioso y es que a mí me encantan estos glitters así que sean finitos porque hay algunos glitters que son más como más gruesos las partículas y en estas son más finitas si se pueden dar cuenta a mí me gustan mucho los glitters que vienen en la paleta de amor la luna que ya la luna que ya han visto aquí en el canal que he hecho algunos maquillajes con esa fórmula nada más que en esa fórmula si vienen ya comprimidos o sea ya viene con su pegamento no es necesario aplicar pegamento y me encantan y de hecho ya se me están acabando entonces aproveché esta oportunidad aquí les voy a estar dejando los precios ustedes ya pudieron darse cuenta de los precios y en verdad salen muy muy económicos esta marca ya que es muy económica muy buena y muy barata o sea las 3b entonces se las recomiendo bastante esta esta marca de bisu y sobre todo pues porque es mexicana entonces hay que apoyar nuestros productos y pues bueno esto ha sido todo espero que les haya gustado y pues no olviden de suscribirse si aún no lo hacen y recuerden que les voy a estar dejando aquí abajo la tienda en donde estoy adquiriendo estos productos en esta tienda ponen muchos descuentos y creo que ahorita están con la promoción de 4x3 productos entonces vayan a ver espero poderles subir este vídeo de mismo para que pues no pierdan esta oportunidad y hay muchísimas marcas que pueden estar adquiriendo en esta página y no estoy patrocinada ni nada yo estuve adquiriendo los productos por mi propio bolsillo y pues ya sin más que decir nos vemos en el siguiente vídeo adiós